bienvenido a carlos ángel a una conversación ideal nuevo programa de tele todo bien ya estamos grabando estamos en vivo como siempre hablamos del tema del arte y tenemos posturas muy distintas tenía un par de preguntas para entender mejor otros aspectos del arte para gente que se sienta como vos claro porque si no todo el mundo me escucha a mí que estoy súper excitado sobre el arte y no no comprenden otras formas por ejemplo me preguntaba porque vos si entendés el arte de una forma en qué momento de tu vida qué momentos pasaste que dijiste esto es artístico o es creativo pasó bajo esa etiqueta algún momento de tu vida se entiende como ahora vamos a ver si son momentos más profundos de la vida en general pero si algún momento se etiquetó algo como creativo o artístico de lo que yo hice no no solamente que no es que pero la sociedad no es considerado arte pero yo para que para mí sí que son mis propios negocios lo hice negocio que fueron revolucionarios en pleno en la plena peatonal de ámsterdam fui casi un héroe porque lo que yo hacía no lo hizo nunca nadie en la historia de ámsterdam y triunfé muy bien eran los más lindos de todos pero eso yo lo consideré artístico porque yo hacía cosas no copiaba nada todos venían a copiarme a mí lo que yo hacía pero eso se considera para la sociedad en general como un negocio más hace plata hace negocios cosa que yo no lo veo de esa manera para mí y lo mío es arte como todos los artes por eso me dijiste algo muy bueno que es a lo que vamos a ir que es la idea de que vos no copiaba a nadie pero en ese momento vos lo veías como algo creativo o artístico o puramente estabas en la idea de hacer tu camino en la parte empresarial se entiende a lo que voy si no no o sea vos lo ves hoy como artístico después de que yo te sea tanto de arte no no en el momento el drive era hacer plata y pasar una vida mejor ya yo vivía en casas ocupadas en pleno ámsterdam y yo veía canalizado ahí mi futuro a vivir otra vida vamos a hacer un poco un repaso de cuatro puntos de tu vida para que la gente te conozca un poco más hasta los 20 años eras un rebelde sin causa en buenos aires ya trabajaba desde los 12 que te mantenía solo hasta los 20 ahí caíste preso tu propio país te exilia y llegaste con 20 euros a europa que viviste de los 21 años hasta los 31 vi en casas ocupadas y en autos viajando por europa partir de los 31 dijiste no hasta los 31 viviste bien trabajando en la calle si muy inteligentemente haciendo la plata necesaria pero 31 dijiste no me voy a convertir en una persona íntegra con mucho patrimonio haciendo lo que me gusta entonces empezaste un montón de negocios en europa y argentina llegando al estado que tenés ahora un poder adquisitivo alto porque me parece importante esta charla porque esta escalada brutal que vos tenés del sueño americano que todos vemos por hollywood y que a vos te pasó en carne y hueso es una cosa que en el mundo occidental se cara se considera del trabajo y del capital pero hay algo dijiste que creo que él le subyace muy bien que es la palabra drive y la idea de no copiar estas dos palabras que sugieren una autenticidad en la manera de abordar la vida y abordar los problemas si eso es creatividad si ahora respetivamente mirando lo desde desde lo lejos el objetivo era vivir mejor porque ahora nosotros siempre hablamos de que para vos también el arte es lo que retribuye dinero como mercancía vos lo ves de esa manera yo creo que eso no hay otra manera no hay otra manera yo no creo que nadie pinte un cuadro y salga a la calle se lo regale y tampoco creo que nadie salga a cantar porque si toca la guitarra y le tiran monedas pero por algo haces nadie hace nada por nada yo estoy convencido de eso pero lo que vos podés en esta entrevista que es un poco corta yo quiero recalcar esto el arte más principal de esta vida es el arte de hacer dinero que lo tienen muy pocas personas es una cosa muy limitada y yo lo voy a explicar así si vos me traes a mí acá a van Gogh a vivir conmigo en mi casa si yo al cabo de 10 años no voy a poder pintar un cuadro porque no tengo esa facilidad si vos me traes a Mick Jagger a vivir conmigo no voy a aprender a cantar si me explico entonces hay cosas que en la vida vos las tenés incorporadas en vos mismo y yo creo que yo soy un artista de cómo se gana el dinero entonces tengo ese drive de ver las cosas como se llegan porque yo llego a Argentina abrí el primer restaurante allá en Olivos sin saber nada yo no sabía nada pero por eso lo mismo si Van Gogh viniese a vivir con vos 10 años tampoco aprendería nada de hacer dinero exacto lo mismo bueno Mick Jagger sí porque es un empresario también pero hay un montón de personas que viniendo a tu lado tampoco aprendería nunca hacer dinero porque como decís es una cosa muy limitada el hacer dinero de igual manera que vos crees que es muy limitado la capacidad de poder hacer arte o pintar hay muchas personalidades distintas para absolutamente cada cosa se entiende sí sí pero no a mí lo que yo no entiendo de tu teoría es como la punta de la pirámide o lo mejor de todo para vos es la que se retribuye económicamente cuando siendo cuando siendo que es algo tan pequeño el porcentaje de la gente que logra ser hábil en el comercio o ganar dinero y cuando hablo de ganar dinero no hablo del trabajo de oficina de 8 a 5 no 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 hablo de hacer dinero comercialmente no no somos muy pocos y también son muy pocos los Pavarotti también son muy pocos los Van Gogh pero como vos sos muy bueno haciendo empresas hay gente que se entrena mucho para hacer cuadros para tener una comunicación con el mundo exterior por fuera del capital porque a mí por ejemplo mi pregunta hacia vos es cómo crees que piensa la gente que no tiene la facilidad o la capacidad de pensar en la parte del capital de su producto se entiende porque no es una cosa que viene en el adn humano en algunos sitios nosotros no no todos somos iguales pero es una cosa que se aprende también o sea vos te pusiste a tocar el piano fuiste a la profesora y aprendiste yo no hubiera aprendido jamás sí 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 no hubiera sido posible yo cuando voy a la profesora no pienso constantemente en la cantidad de plata que voy a hacer cuando termine cuando esté tomando el piano mejor se entiende es como son dos cosas que son totalmente distintas pero una vez por ejemplo yo a mi profesora le dije yo quiero aprender el piano para que cuando tenga 50 años pueda ser emocionada hasta las lágrimas a mis amigos o a mi familia o la gente cercana se entiende que me parece que es otro tipo de objetivo que al decir bueno yo quiero estudiar hasta los a los 50 años ser rico pero así vos pensás que van goc o rembrandt no pasaron noches entradas sin dormir pensando en el color que le iba a dar o cómo iba a crear cierto reflejo es lo mismo que yo yo a veces estoy de noche despierto de saber cuál es el próximo paso cómo lo voy a hacer de hecho estoy haciendo unos negocios que son únicos en la argentina en el lugar donde estamos sentados no hay una réplica en todo el país si hay algunos en españa pero lo vi después que yo hice este pero yo creo que todos se lo inclusive pavarotti a veces algún sonido algún tono o algo que no le salía lo practicaba y había noche se entera pensando en lo que quería hacer o no lo mismo es para mí para el dinero yo pienso también todo el tiempo como en cómo capturar o la atención de la gente para que me traiga más dinero y yo brindándole un servicio es todo lo mismo nada más que hay gente que no tiene estabilidad pero tiene la habilidad de pintar y pongamos los cuadros como ejemplo pero no puede no lo puede comercializar como y se tiene que después apoyar a otra persona que lo pela y vende todo bueno exactamente ese es uno de los grandes problemas del arte vos mismo lo dijiste a los artistas no son capaces de materializar su producto bueno pero comerciar su producto por eso también creo que hay un gran desentendimiento de la sociedad en general ni hablar de las entidades estatales o las entidades privadas que en otros países fomentan el desarrollo de la cultura porque otra otro punto que quería hablar en esta entrevista viste nosotros siempre hablamos de políticas internacionales de la historia inclusive viste siempre hablamos de los 50 en eeuu los hot rods también alemania en los 30 y hemos hablado de la esclavitud en 1800 en estado un montón de temas siempre hablamos de esos temas acorde a lo que fue pasando culturalmente se entiende como cuando hablamos de los hot rods hablamos de los beatles hablamos del rock and roll hablamos del rock y elvis presley de blues mismo vos cómo pensás que esa cultura se forma qué pensamiento tenés acerca de esa cultura por la que realmente nosotros hoy en día comprendemos bien lo que pasó se entiende porque al final la cultura es lo que marca lo que se estaba pensando en el momento lo que se quería y no se quería por ejemplo un ejemplo los hippies nacieron de ese de esa dicotomía guerra-paz se entiende o el elvis presley nació o el encantamiento de elvis presley nació de toda la gente que no se podía revelar con el pelo por ejemplo si yo pienso realmente que nada es programado y todo nace espontáneamente desde los hippies michael se juntó con gente empezó los beatles fueron a la caverna esa y a la gente le gustó y de ahí siguieron dándole y así fueron todos cuando pavarotti le dijo al padre que quería cantar el padre le dijo le pegó un sopapo y cuando a trabajar no rompa la pelota con boludeces porque era italiano claro así le dijo no vas a perder tiempo con esto bueno yo creo que la vida se da porque todas las juventudes son rebeldes y en la rebeldía o encontrarse estas cosas o sea yo vi la película por ejemplo como era elvis presley y el tipo era sacado el tipo porque hay rebeldes pelotudos y rebeldes que son unos genios y cuando sos un genio salís un elvis salís un milaguer me entiendes salís un elton john hay gente que se destaca en la sociedad que debe tener un iq superior yo por ejemplo yo no considero que he hecho nada importante porque cuando yo iba a tu colegio y veía a los padres de tus amigos que eran todos profesionales y universitarios recién ahí me di cuenta que si yo hubiera estudiado hubiera llegado mucho más lejos yo soy una persona que no terminó el secundario entonces por lo que tengo por lo que hice y lo que tengo está bien pero yo no me supe manejar en otro nivel porque no soy estudiado entiendes entonces yo creo que la cultura se va haciendo todos los días nadie puede programar la cultura del 20 y 23 al 20 28 va a ser de tal manera bueno pero todos los días se hace pero quiero decir en el momento no se programa obviamente pero la cultura se va formando año a año gracias a que espontáneamente es espontáneamente es un reflejo de lo que va pasando y también quiero porque nosotros no estamos a mí lo que me parece que hay una percepción de la sociedad que no entiende el trabajo el trabajo de los artistas o los trabajadores del arte de todo el de todo el circuito se entiende como que no hay un reconocimiento porque quizás vos es mis pinturas o vemos las películas de mis compañeros o colegas son cosas individuales pero es lo masivo que forma la cultura del momento por eso me parece que es importante también aportar al mundo y entenderlo al mundo artístico se entiende por donde voy o no más o menos si no entendí mal por ejemplo yo tengo un ejemplo porque existe la casa de los actores y cuando los actores son viejos son ayudados a la isle paga y todo eso que son los actores más que yo que yo creo todos estos servicios que lo de la gente que tengo un pueblo contento que dice que si no te diría todo no se no irían a comer porque eso no a ver si brandoni cuando sea viejo va y tiene la casa del teatro y hoy va habla habla todo una protección importante y yo yo me considero igual que ellos yo soy también un innovador en la vida ¿me entiendes? yo innovo todo el tiempo yo hago cosas nuevas el otro negocio que estamos haciendo en olivos para mí es una obra de arte sin tener conocimiento suficiente de arte es una cosa que tengo innata un poco con la ayuda de ustedes dos que hicimos el piso pero nada yo me siento que empujo para adelante todo el tiempo todo el tiempo quiero mejorar pero toda mi vida fue así y una lástima que no haya sido una persona que estudié mi papá era no se preocupó prepara si vos hoy dices es lo que podrías haber estudiado los 18 años que hubiese sido no no lo con las carreras de hoy en día a mí no 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 es la carrera es la cultura que te da el estudio es lo cultural no importa si hubiera sido ingeniero o arquitecto que parte de la cultura la disciplina el estudiar vos te convertís en un profesional de algo o sea en los cinco años de universidad que hubo hubieras hecho en el itbao 6 y te hubieras sentado en una en una fábrica que hacen base en el itbao no te enseñaron a hacer en base ellos te dicen cómo se hacen pero la cultura del estudio y de la investigación y del trabajo y de cómo se resuelven los problemas esa es la cultura que yo hablo ahora la universidad te forma para la vida para una vida más difícil no es para la vida más fácil porque tampoco ser ingeniero es más fácil ganar más plata no sé si es más fácil no no es más fácil tampoco sé si ganar más plata que vos pero sí eso genera la cultura de la disciplina y la forma de comunicarse y la forma de pertenecer a los grupos y comunidades por eso yo no pertenezco a grupos porque no tengo esa cultura me creí en la calle bueno me encanta algo más ahora te gusta el arte o después de tantos años de que vivimos juntos o menos no no es que no me guste no me gusta el tipo de arte que vos proteges o exponés porque pues sí sí pero esto hay que entenderlo a mí una cosa que tiene que ir al colegio para entenderlo ya no sirve o sea el arte tiene que ser a la vista de cualquiera vos llegas y me encantó así pero un tipo que nunca había un cuadro en su vida tiene que entrar al living de tu casa mirá esto está buenísimo y no decir pero y esto como no esto es una manera de ver una manera de pensar porque lo tenés que ver con el objetivo de tratar eso ya a mí me parece que no es así a mí me parece que a uno le tiene que gustar de una decir esto no puede ser bueno yo veo cosas que me parece me fascina que está muy bien ciertos cuadros pero es un montón exigirle eso a algo me parece bueno pero además el arte es tan diverso como personas hay y además cualquier cosa que vos veas que te guste o que no te guste es puramente vos es el reflejo de lo que vos pienses y sepas si sientas además por eso yo aprendí ahora de viejo de ser más amplio y no califico digo a mí esto no me parece arte y ya está se terminó a mí me gustan los detalles muy cuidados y cuando yo veo que los detalles no están cuidados digo el tipo es un champón a ver nosotros vos estás acá cuando vos llegaste a este negocio las bandejitas no estaban bien envueltas y vos fuiste ahí y le sienta todo el mundo que el coso tiene que estar tirado así ahí abajo pegado eso es ser cuidadoso vos vas a vos vas a otros lugares que venden algunas bandejitas están todas mal envueltas mal armadas adentro y tiradas una arriba al otro como si fuera nada y a los a los ojos de la gente eso no le gusta entonces eso es lo que yo me digo ser no ser un champón ser cuidadoso vos estás pintando un cuadro y que la gama de colores que esté centrado que esté acá que esté que todo sea prolijo y estudiado que la misma es que veas que el tipo realmente puso algo para que eso cuando lo veas te caiga que esté centrado yo tengo por ejemplo un drama con las cosas fuera de nivel yo voy a un lugar miro está fuera de nivel pero lo veo enseguida cuando llego no puedo ver las cosas fuera de nivel me entiendes pero es una cosa que uno tiene incorporado me entiendes que son son talas que uno tiene me entiendes hacer todo prolijo entonces vos decís un cuadro que no dice nada que es todo hasta tanto pero que decís que el tipo se preocupó porque todas las líneas todos los colores todo el encuadramiento todo todo esté en armonía y no pintar así porque así cualquier cosa eso me refiero listo muchas gracias por esta conversación ideal felicitaciones y nos vemos muchas gracias vamos